Un grupo de empresarios le apuesta a la reactivación del agro con desmotadora Agri Caribe, San Diego. Hoy estamos aquí en San Diego reinaugurando esta planta con una inversión de mil millones de pesos y que nos dimos la pela hacer unos créditos para ponerla a funcionar y que la gente pueda cultivar y tener donde desmotar su algodón. Entre tres empresas, su campo de Ibagué, una comercializadora que compra el algodón, que tiene sus maquinarias y que siembra en el Cesar más de mil hectáreas, igualmente Coajira, que es la cooperativa de agricultores de la Coajira y Agropecuaria Tocaimo, del cual yo soy propietario. En esto estamos, queremos ampliar más a la gente, queremos buscar una asociatividad con más personas que podamos llevar mañana, tanto el algodón como el arroz, como el maíz, como el frijol y así explotar mucho mejor el campo. Yo les digo una cosa, el algodón es un generador de empleo, en la medida en que siembres una hectárea de algodón estás generando empleo, porque se mueve la industria, se mueve el comercio, se mueve la tienda, se mueve el transporte, se mueve el trabajo, se mueve el cargador, se mueve el que vende los fritos, en fin, esto es indiscutivamente. La medida en que más siembra, el sector, los más beneficiados es la población y sobre todo la población más vulnerable, la más pobre. ¿Por qué? Porque esto mueve mucha mano de obra. El rico, el agricultor no viene a mover esto, lo movemos somos nosotros los que necesitamos trabajar. La empresa se acerca a la administración municipal pidiendo la ayuda y hoy podemos decir que estaban unos impuestos elevados y pudimos cooperar. De la misma manera, el servicio de acueductos también debía más de 40 millones de pesos y pudimos contribuir a esa gran labor para que hoy fuese una realidad la inauguración de esta planta. El equipo desmontador prepara la fibra de la mejor manera para que salga beneficiado el productor y salga beneficiada la industria textil. Es un proceso, te decía, electromecánico a base de sierras, cepillos y sistemas neumáticos. Y una prensa de 1.500 libras de presión y pacas aproximadamente 230 kilos. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.